Vamos a preparar una receta muy fácil y sencilla, vamos a hacer una salsa verde asada, recuerden darle like a este video, suscribirse al canal, comentar, compartir este y todos los videos que les gusten y nos vemos a la próxima en otra receta. Para nuestra salsa verde asada vamos a poner un par de dientes de ajo, un cuarto de cebolla, voy a poner seis chiles, yo estoy utilizando chile serrano pero igual pueden usar cuaresmeño o algún chile verde de su gusto y estoy poniendo 300 gramos de tomatillo, igual puede ser tomate grande pero el tomatillo tiene un saborcito más rico y vamos a comenzar a asar a fuego máximo y después bajaremos un poco, después de otro par de minutos volveremos a voltear, generalmente los más pequeños van a ir estando primero, así que conforme veamos que se empiezan a asar vamos a ir retirando, como podemos ver empiezan a estar asados los primeros y vamos a ir retirando, aquí tenemos nuestro ajo ya asado, vamos a ir retirando, lo mismo nuestra cebolla, conforme se vaya asando todo vamos a ir retirando, generalmente los chiles son al último ya que serán más duros y tardarán más en cocerse, lo primero que voy a agregar a mi licuadora será nuestro chile ya que son los más duros de licuar, mi ajo y mi cebolla, voy a agregar un poco menos de la mitad de mis tomates en esta primera molida, voy a agregar un poco de sal y vamos a ir moliendo en pequeñas pulsaciones de un segundo cada vez, con esto lo que haremos será conseguir un amartajado y no un licuado propiamente y así sabrá y se verá mejor nuestra salsa, por eso agregaremos el resto de nuestro tomate y volveremos a moler en el mismo método, en pequeñas pulsaciones y listo, en 3 o 4 pulsaciones tenemos lista nuestra salsa, vamos a picar un poco de cilantro que ya tenemos bien lavado y desinfectado y aquí tenemos lista nuestra salsa amartajada, como es tomatillo tiene muchas semillas pero sabe muy bien la verdad, voy a agregar mi cilantro que picamos y ahora solo nos queda mezcla rectificamos el sabor si necesita más sal o ya está bien y está lista nuestra rica salsita de tomate asada, para cualquier guisado para cualquier tipo de tacos esta salsa está buenísima y hasta la próxima